A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La dictadura de Daniel Ortega concretó el nombramiento del hermano del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, Ramón Alberto Moncada Colindres, en el cargo de embajador de la dictadura en Siria y también en Irán. El acuerdo presidencial 116-2023, publicado este martes 25 de julio en la Gaceta, establece que Moncada Colindres es el embajador de Nicaragua ante Siria en calidad de concurrente, con sede en la República de Irán. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio compartió un mensaje en redes sociales donde dejó entrever su apoyo total para salvaguardar la Reserva Indio Maíz de Nicaragua, la cual se enfrenta a una crisis por la ganadería ilegal, al referirse al documental Patrullaje, de los cineastas Camilo de Castro y Brad Algood. DiCaprio también mencionó que la minería es otra de las problemáticas que está agravando la crisis y recordó que el régimen tiene la oportunidad de salvar las tierras salvajes, biodiversidad y comunidades indígenas de la Reserva. El régimen de Daniel Ortega abrió el proceso para buscar un sucesor, al cargo de la Fiscal General de la República, que actualmente lo ostenta la sandinista Ana Julia Guido. Según la resolución número 1-2023, publicada en el sitio web del Parlamento bajo el control de la dictadura, se convoca a la presentación de candidatos o candidatas. La convocatoria establece que el Parlamento al servicio de la dictadura tiene la potestad de elegir ambos cargos, citando el artículo 9 de la Constitución Política y la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. La dictadura sandinista a través de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua negó el ingreso al país al periodista Marcos Medina, director del medio digital Fuentes Confiables y colaborador de Radio Corporación, cuando intentaba regresar desde Estados Unidos. El periodista confirmó el destierro en su medio de comunicación la mañana de este martes 25 de julio. Quiero confirmar que en efecto he sido desterrado de mi patria junto a mi familia. Ha sido una triste y dolorosa noticia, pero nos llena de esperanza que vendrán mejores tiempos de la mano del Altísimo, expresó Medina. Y en el ámbito internacional, China anunció este martes en la tarde que destituyó oficialmente a su ministro de Relaciones Exteriores, King Gang, después de un mes de no hacer apariciones públicas y tras solo siete meses a cargo de la política exterior del gigante asiático. En su lugar, fue nombrado el veterano diplomático Wang Ji, quien ocupó esta posición durante los primeros diez años del gobierno de Xi Jinping. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Quiero comenzar con la noticia de Marcos Medina, colega periodista nicaragüense, que hizo público su destierro de facto, ordenado por la dictadura de los nazis, Ortega y Murillo. El fascismo y el nazismo están presentes en Nicaragua. Es impresionante. Impresionante que después de tanto tiempo y de tanta agua debajo del puente, en relación a los derechos humanos, en relación a las libertades, en relación a la dignidad del ser humano como tal, tengamos este tipo de acciones en contra de Marcos Medina, en contra de los 222, en contra de los 94 y en contra de un montón de gente más que no lo dice. Yo conozco gente que está desterrada y que no lo ha hecho público. ¿Para qué? Para que su familia no sufra más consecuencias en Nicaragua. Hay un montón de gente desterrada de facto. Desterrada porque les roncó a Ortega y a Murillo. Desterrada porque los atláteres le dijeron a este no lo dejen entrar, a esta tampoco. Así, o sea, y lo digo con conocimiento de causa, ese terremoto que te provoca, terremoto emocional que te provoca, mental que te provoca, el enterarte que no podés volver a tu país porque simplemente si volvés vas a ser impedido de entrar o vas a ir directamente a una prisión o probablemente te maten. Es una cosa de lo más espantosa que yo no se lo deseo a nadie, de verdad, ni a los sequedas, de verdad, porque es horrible. Yo entiendo cuando Marcos Medina indica, o indicó en su medio electrónico fuentes confiables, quiero confirmar que en efecto he sido desterrado en mi patria, junto a mi familia. Ha sido una triste y dolorosa noticia, pero nos llena de esperanza que vendrán mejores tiempos de la mano del Altísimo. Sucedió cuando disponíamos, cuando nos disponíamos a regresar a Nicaragua, la aerolínea me notificó que no podíamos abordar por orientación recibida de parte de las autoridades de migración de Nicaragua. No hubo mayor explicación. Es decir, una vez más, una línea aérea es la que se encarga de decirle a un nicaragüense que una dictadura despótica como la de Ortega y Murillo simplemente ha ordenado que no se pueden subir al avión y que no pueden volver. Marcos trabajó, ustedes recuerdan, en Canal 12, llegó a ser jefe de prensa, renunció al Canal 12 después que él mismo, a través de su cuenta de Twitter, señaló que la política editorial del medio había cambiado y que no estaba de acuerdo con ello. No sé si tenemos ese tuit de Marcos Medina indicando esto en el año 2022 que renunció a su cargo como jefe de prensa. Lógicamente que el Canal 12 estaba en otra posición y está ahora en otra posición definitivamente repitiendo las notas oficiales de la dictadura para sobrevivir. Yo no voy a ponerme a juzgar a Don Mariano y a su familia por lo que hacen. Están tratando de respirar en medio de un ambiente completamente asfixiante. Pero Marcos ya había renunciado entonces a Canal 12 indicando esto. He decidido poner fin esto es el 26 de junio hace un año hace un año he decidido poner fin a mi contrato laboral en el Canal 12 por desacuerdo con su ajuste de política editorial. Hoy ha sido mi último día de trabajo lo terminé con la misma energía con que inicié hace poco más de cuatro años. Mi profundo agradecimiento a la familia Valle después agregó destaco mi reconocimiento al equipo periodístico que con mucho orgullo dirigí en medio de situaciones realmente adversas risas llantos y temores pero sobre todo el deseo de ejercer periodismo. Marcos desde el Canal 12 entrevistó a César Zamora en una ocasión en la que hablaba de diálogo y de tratar de encontrar un diálogo con la dictadura entrevista que cayó muy mal no por no porque Marcos la hiciera sino por lo que decía este graciento y rastrero espécimen empresarial alrededor de cómo encontrarse con la dictadura para alcanzar un acuerdo y estas imágenes que tiene en pantalla son de la entrevista que hizo Dante Mossi en la cual él decía que le parecía injusto que la dictadura fuese sancionada por violadora de derechos humanos y en la que decía que este tema no era de discusión en el BC porque no era la ventanilla de derechos humanos sino una ventanilla de un banco que presta dinero y que devuelve y que recibe pago con intereses parte de esa entrevista parte de esa entrevista fue censurada en el Canal 12 luego la conocimos completamente ese es Marcos Medina Marcos también fue objeto de campañas de desprestigio amenazas estigmatización verdad y también colaboró en Radio Corporación como jefe creo yo jefe de los noticieros en punto hasta ahora y entonces ha sido un periodista más que junto a su familia ha tenido que quedarse fuera de Nicaragua estamos hablando entonces que con Marcos estaríamos sumando 209 periodistas y trabajadores de medios de comunicación que desde el 2018 hemos tenido que salir de Nicaragua como producto hasta el primer semestre de este año si hemos tenido que salir de Nicaragua producto de la persecución producto de la imposibilidad de ejercer nuestro trabajo de libertad de expresión libertad de prensa libertad de informar a Nicaragua siendo Costa Rica el país donde hay más colegas nicaragüenses refugiados ahí hay 102 seguidos de Estados Unidos y después de España según el recuento este es el comunicado del periodista y comunicadores independientes de Nicaragua Pecín que dice este martes 25 de julio el periodista Marcos Medina director del medio digital Fuentes Confiable y colaborador de Radio Corporación informó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la dirección de migración y extranjería negó su ingreso al país desde periodistas y comunicadores independientes Pecín nos solidarizamos con nuestro colega Marcos Medina y exigimos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que cese cualquier violación a los derechos humanos y las libertades públicas de la ciudadanía y de los hombres y mujeres de prensa este acto es una muestra más que el régimen que controla todos los poderes del estado ha recrudecido su persecución contra la prensa independiente lamentamos que hasta el momento suman ya alrededor de nueve personas periodistas a las que se les ha negado el retorno a su país a través de subterfugios desde Pecín también reiteramos a los nicaragüenses nuestro compromiso de seguir acuerpando a las personas periodistas y velar por una ciudadanía informada desde acá le mandamos un abrazo a Marcos Medina nuestro colega periodista y a su familia vamos a ver si está aquí en Estados Unidos acá fue donde se quedó imposibilitado de abordar un avión y volver a Nicaragua de nuevo por experiencia propia no es nada grato que se te derrumbe el mundo delante de tus ojos porque simplemente el país que tenías hasta ayer o creías que podías volver hasta ayer es imposible hacerlo así que Marcos sé que nos están viendo y nada hay que seguir batallando hay que seguir demostrando que estas cosas no nos quitan el ímpetu no nos quitan el compromiso no nos quitan las ganas ni nos van a cercenar nuestro derecho de ejercer nuestro trabajo y el derecho de la ciudadanía de ser informada eso no va a pasar Marcos así que vamos a hablar seguramente hemos hablado previo temprano no hay espacio para para una entrevista todavía pero vamos a vamos a ver si podemos hacerlo en los siguientes días con Marcos Medina periodista nicaragüense que fue desterrado por la dictadura bien recuerde usted que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está allá en la ciudad de Belén en Texas y usted no puede llegar a aquella zona y no visitar este salón que además de refrescarle y retocarle el color de su cabello le brinda todos los servicios para que usted se vea elegantísimo o elegantísima calidad de servicio calidad de profesionales calidad de trato y además de eso una una invitación a volver siempre una invitación a volver siempre es Just Roots Color Bar que está ubicado en la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Belén en Texas antes de llegar marque el teléfono que tiene en pantalla 281-888-5184 para que haga su sitio y que lo estén esperando en Just Roots Color Bar su mejor opción para verse siempre siempre joven y con su cabello espectacular si señor Just Roots Color Bar en otras noticias Daniel Ortega decidió que Ana Julia Guido la cara de bloque de concreto hidráulico y su acompañante el gamberro Julio González que es el fiscal adjunto no van a seguir más en ese cargo en esos cargos se ha abierto el proceso para buscar a los sucesores de los dos en la fecalía verdad de acuerdo a una resolución publicada en la asamblea porcina la 1 la resolución número 1 2023 se está convocando para que se presenten candidatos y candidatas para ocupar los cargos de fiscal general y fiscal adjunto recuerden que están estos dos que son criminales a sueldo de la dictadura y desde ahora que se ha publicado la resolución tienen 15 días para presentar candidatos y una comisión conformada por serviles del régimen serán quienes decidan las personas que van a suceder a esta mujer que está en pantalla y a Julio González que es el fiscal adjunto los dos voy a recordarles nada más quiénes son estos dos que están en pantalla ahora mismo son ex guardia sandinista estos dos comisionados retirados de la guardia sandinista Guido fue su directora de la guardia sandinista es más en algún momento se contempló como quien iba a dirigir la policía pero Enrique Bolaño decidió que era Minta Granera la más indicada para ello pero esta mujer que se la expusieron como escolta prácticamente o como ojo o como ojo y oreja al fiscal Julio Centeno ¿se acuerdan de Julio Centeno? un viejito piquetón que fue nombrado en el cargo por gestión de Arnoldo Alemán y María Lugurde Bolaños por el frente sandinista esos eran los fiscales en otra hora pero María Lugurde Bolaños que nada tenía que ver con don Enrique salió de la fiscalía junta y entonces decidieron que esta guardia cara de bloque Ana Julia Guido sería la que tenía que estar ahí viendo y oyendo y además de eso apartando poquito a poquito a Julio Centeno Gómez para que cuando fuese el momento empujarlo del cargo y ella quedarse al frente este Julio Centeno piquetón era viejito piquetón entonces Ana Julia Guido y Julio González se encargaron oiga bien de esto de fabricar testigos de fabricar pruebas y de formar un equipo de mentecatos y de mequetrefes para que fueran ellos los que armaran de manera inescrupulosa los casos en contra de los opositores a partir de abril del 2018 después ella misma y su equipo infame se encargaron de inventarse los casos en contra de los precandidatos presidenciales y todos los que fueron parte de la redada después del los meses de mayo junio y julio del año 2021 entonces estamos hablando de personas que van a salir de esos cargos pero que saben demasiadas cosas como para quedar en el aire a donde los van a poner Ortega y Murillo no lo sé no estoy claro pero en el aire no se van a quedar ¿por qué? porque los dictadores necesitan de una u otra forma tenerlos al alcance ¿cómo los pueden nombrar? de asesores de asesores del ministerio de represión de la dictadura no existe ese ministerio en la formalidad pero en la realidad si está ahí entonces Guido y González perfectamente pueden ser asesores del ministerio de represión de tortura y de persecución de la dictadura de Ortega y de Murillo si señor este par de delincuentes ex guardias delincuentes de nuevo fabricantes de testigos falsos fabricantes de pruebas fabricantes de mentiras estos van a salir de la fecalía del ministerio pútrido y van a buscar cómo ubicarlo seguramente déjeme la fotografía porque no quiero perder de vista algo van a tratar de ubicarlo en algún lugar que sirvan para desquitar siempre salario o para estar mamando la teta como se dice popularmente y además de eso seguir en la sombra de manera maléfica asesorando las fechorías y las barbaries del régimen fíjense ustedes que este esto que tienen ustedes en pantalla es el juramento o la juramentación que hacen ellos cuando los nombran como eficaz vean los colorcitos que ocupa la cara de bloque entonces uno mira que el trapo lo andan por todas partes lo andan por todas partes y es una manera de mostrar la sumisión absoluta a sus amos Ortega y Murillo vamos a ver a quienes proponen nada alentador ni nada fructífero se ve en el panorama o en el horizonte Julio González no ojo lo de ella si nada alentador ni ni fructífero ni prometedor se ve en el futuro para para los nicaragüenses con esta elección porque la va a ser la misma chanchera y por tanto va a ser Ortega y Murillo quienes lo logran digan si estaban vencidos pero eso no importa los cargos los cargos que se vencen no importan en Nicaragua Ortega es un rey según él y él puede decir si los prolonga en el tiempo y en el espacio cuando los prolonga ya está sencillo ahora déjeme decirle una cosa Ana Julia Guido fue sancionada es la que es de las de las serviles de la dictadura más sancionadas que hay en el sentido de los países sancionada por Estados Unidos sancionada por la Unión Europea sancionada por Suiza y sancionada por Canadá ¿y por qué? por ser una mujer que desde su cargo se prestó a toda una trama que significó privar de libertad privar de libertad a nicaragüenses inocentes que lo único que hicieron fue alzar su bandera pedir cambios reclamar libertad reclamar reclamar respeto a la constitución y las leyes reclamar respeto a las libertades públicas así pues que vamos a estar viendo un circo en los siguientes días hablando de supuestos candidatos ternas ¿a quiénes le corresponde presentarla? al dictador tiene posibilidad de acuerdo a la ley y también a los diputados del parlamento porcino son ellos los que van a decir pero es Ortega el que va a tomarla Ortega y Murillo son los que van ya tienen de hecho ya tienen de hecho quienes van a ser los sustitutos hay superchat vamos a ver si superchat o estrella Doña Díky que no lo veo por aquí pero si usted me dice ya lo voy a ver por acá para para saludar superchat ¿dónde? no lo veo déjenme ver a lo mejor que tengo aquí tengo que refrescar la pantalla ya voy a leerlo aquí está Yadar Morazán gracias Yadar que nos dice hay vacantes en la Corte Suprema de Justicia recordemos que la Fiscalía salió que de la Fiscalía salió el ahora magistrado Juárez quien además fue guardia sí este este magistrado Juárez gracias Yadar por recordarnos cuando yo llegaba estaba en el Nuevo Diario cubriendo la Fiscalía ustedes vieran qué tipo más rastrero pero además de rastrero se le miraba desde todos los ángulos el rostro y la y la y la vista de 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 arribista de trepador a ver si me acuerdo el nombre de Juárez perdónenme que la memoria no me no me no me acompaña en este momento pero quiero dar el nombre para que ustedes se acuerden de él Armando Juárez sí Armando Juárez gracias aquí lo mire entonces efectivamente a lo mejor podría ser que la por lo por lo de las vacantes podría ser que la cara de bloque guido vaya para llenar una magistratura que le parece a usted en el poder judicial de la dictadura novedades no les asusta para nada podría ser eso podría ser otra cosa lo cierto y lo que y lo que no nos puede llamar a engaño es que no van a quedar sueltos ni van a andar por la libre los dos Ana Julia Guido y Julio González tienen demasiada información importante delicada clasificada si se quiere llamar de alguna manera y son demasiado peligrosos ya esto de los testigos protegidos a mí no me termina de convencer aquí había venido gente supuestamente que quiere colaborar no sabemos si colaboran o no no ha habido mayor no ha habido mayor conocimiento ni información pero bueno lo que sí sé es que sueltos no los van a dejar son demasiado peligrosos sueltos por eso les van a les van a ubicar en alguna posición seguramente dentro de esa estructura criminal de la dictadura de Ortega y de Murillo está en un movimiento me parece que tiene que ver también con 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 en la policía en el ejército también mandaron a retiro varios altos cargos creo que tiene que ver con con sí con con una recomposición y tratar de tener cuadros que le signifiquen obediencia perruna y ciega no es que los otros no lo tengan pero simplemente están tratando de tener más cerca el alcance de gente que es absoluta y totalmente sumisa genuflexa sin 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 titubear pues no sé la señora de los anillos puede estar ubicando a su gente puede ser Ortega poco a poco le va cediendo más espacio sin que eso le signifique una garantía a ella eso no le significa de ninguna manera una garantía a ella el día que Ortega no esté si es que llegan a ese punto si es que llegamos a ese punto y si ella quedara sola estoy absolutamente seguro y esta frase grábensela que se la van a comer los perros por supuesto que sí segurísimo porque no hay una parte de esa mafia que no la soporta bajo ninguna circunstancia y eso habría que ver hasta dónde están dispuestos los mismos enutrios de un lado y de otro o a ponerse de acuerdo o a rebelarse sí señor vamos a ver qué pasa dele me gusta café con vos recuerde sus me gusta nos ubican dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gustas es muy valioso porque cuando alguien quiere saber información sobre Nicaragua por ejemplo en YouTube una de las primeras propuestas que aparecen es casualmente café con vos el saborcito de estar informado recuerde que su sonrisa usted debe cuidarla ¿dónde? en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105 00 West Flagler ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperando que usted marque el 305 223 7 766 y que haga su cita sí señor ahí encuentra usted servicio de odontología para la endodoncia la calza de los dientes de las muelas la extracción de piezas con o sin porcelana problemas de apiñamiento de dientes separación de dientes la caries que necesita que el médico la trate cada una de estas situaciones las puede resolver en Sweetwater Dental Clinic vaya y le aseguramos que va a salir con su sonrisa tan blanca como un coco por dentro con una salud bucal que usted va a tener a su mano a su alcance en las recomendaciones del doctor Cárdenas y su equipo así que le invitamos siempre a que sea Sweetwater Dental Clinic su consultorio para tratar su sonrisa siguiendo siempre con decisiones que ha tomado la dictadura Ortega oficializó que el hermano de Pitipoix Denis Moncada Ramón Alberto Moncada Colindres sea el nuevo embajador de su dictadura en Siria que alegre ya es embajador en Irán pues entonces lo hizo embajador de Siria también a través del acuerdo número 116 20 23 aquí está vean ustedes este es el nuevo embajador de la dictadura ante Siria y que estaba también en Irán aquí lo ven es tan alto como Moncada y en esta fotografía la que sigue ustedes lo van a encontrar no se van a confundir quién es no se van a confundir quién es si se pierde por favor comprendan no hay manera de hacerlo más grande porque se distorsiona la fotografía los pixeles no aguantan tanto el acercamiento pero ese es el embajador que la dictadura decidió que los represente en en Siria recuerden también que es son Irán Siria Corea Corea del Norte China Rusia son países altamente radioactivos para Occidente y particularmente para Estados Unidos recuérdese que en junio Ebrahim Raisi el dictador el dictador iraní estuvo en Managua estuvo también en Cuba estuvo también en Venezuela intercambiando con los tiranos Díaz Canel Maduro y Ortega este nombramiento de embajadores de esa dictadura por ejemplo lo que hablábamos ayer de Corea del Norte es que se está consolidando con más fuerza ese acercamiento con potencias tóxicas y altamente peligrosas oigan yo creo que hay gente que dice ustedes son exagerados no es exageración no es exageración ninguno de ellos son bien vistos ninguno de ellos son amigables desde la perspectiva de la democracia y los derechos humanos y por tanto el nombramiento de este elfo segundo de Ramón Moncada Colindres en Siria como embajador y además ya era en Irán el embajador que sustituyó a una señora que hace poco estaba ahí en Irán esto significa que el amarre fuerte el amarre es serio y que desde acá desde occidente y particularmente de este país en el que estamos nosotros en Estados Unidos debería de verse con mayor precaución y no solamente con precaución ni con preocupación sino con ocupación ocuparse de esto porque de pronto nos puede salir como decimos en buen nicaragüense la venada careta y Nicaragua nuestro territorio va a estar casualmente como blanco como carne de cañón al momento en el que se desate Dios quiera que no un conflicto de proporciones de violencia inusitada porque entonces estamos estamos nosotros en medio de los problemas de enorme alcance que puede haber entre Estados Unidos y Corea del Norte entre Estados Unidos y Siria entre Estados Unidos y Rusia entre Estados Unidos e Irán entre Estados Unidos y China así está la cosa ahí nos están metiendo y por eso es que no se exagera se dice aquí para que haya constancia de que lo dijimos constancia de que ocurrió constancia de que se advirtió y después que nos digan que no así nos decían en el 2017 había gente del sector privado que decían ustedes solo mal quieren ver al país ustedes son como decían agoreros de las tragedias solo les gusta les gustaría que el país vaya mal gente del sector privado presidentes de cámara y el presidente del COSEP COSEP eran los que decían no hombre y que defendía aquel concubinato aquel amancebamiento que había una una melcocha alegre en la que se repartían sin ningún pudor ganancias entre los dos uno con un puñal y el otro con un puñal puñaleaban la constitución por aquí por allá por allá por ahí total de hacer billete entonces me remonto a ese ejemplo porque ocurrió lo que decíamos lamentablemente y les tocó cárcel incluso a ellos lo cual no nos satisface porque nadie puede caer en la garra de una dictadura en una celda malolientes e inmundas una dictadura por decidir que lo que estaba haciendo es incorrecto y dar la vuelta y buscar la dirección correcta para que el país se enrumbe hacia la democracia ah que hay otras cosas por las que deberían responder ante la justicia algunos empresarios es más que probable pero no es Ortega el que lo tiene que poner delante de de una justicia que controla absolutamente eso deberíamos de resolverlo ya en democracia usted empresario usted hizo esto venga para acá responda usted empresario venga para acá responda pero en democracia no dándole Ortega que tenga la sartén por el mango y que sea el gran juez eso no lo podemos ver de ninguna manera de ninguna manera como correcto así pues que Ramón Alberto Moncada Colindres el elfo número 2 es el embajador de la dictadura ante Siria y ante Irán si señor fea la cosa fea la cosa fea 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 hay un trabajo que les quiero mencionar de Nicaragua investiga y artículo 66 está publicado hoy en esos en esos dos medios de comunicación y se trata de como ex militares y ex policías una vez que han salido de la fila de la fuerza castrense del ejército sandinista y de la guardia sandinista ya en el retiro se han visto beneficiados con sendos contratos a través de empresas de seguridad privada se trata de una red de acuerdo a esta investigación de artículo 66 Nicaragua investiga de tráfico de influencias para obtener millones y millones de dólares de contratos del estado escuche bien la investigación indica que hay o han encontrado 55 contratos en el sistema de contrataciones administrativas electrónicas CISCAE que es el sitio web donde se realizan los procesos de adquisiciones públicas en las que están involucradas por lo menos 25 instituciones del estado que solicitaron servicios de seguridad y vigilancia privada en los contratos que tienen en su poder Nicaragua investiga y artículo 66 aparecen las siguientes empresas servicio de protección y vigilancia SERPROSA el vigilante SA servicio de vigilancia y protección SERVIPRO SA ULTRA de Nicaragua SA ULTRANIC estas empresas son las tres primeras que han alcanzado o que han amasado grandes contratos con el estado que dirige la dictadura de Ortega y de Murillo los que reciben contratos menores de acuerdo a la investigación son Corporación de Seguridad Internacional SA Sistemas Profesionales de Seguridad SA Protección Vigilancia e Investigaciones SA Provincia Baitín Nicaragua SA y como persona jurídica se ubica también a Rodolfo Sequeira Donaire eso es parte de la información que tiene Nicaragua investiga y artículo 66 escuchen bien desde el año 2018 hasta el 2023 hasta esta fecha esas entidades han recibido un total de 19 millones 627 mil 346 dólares oiga bien de nuevo 19 millones 627 mil 346 dólares ser ser prosa está vinculada a la familia de los Ortega Murillo y es la que ha recibido más contratos en el periodo de 5 años recibió según la investigación 17 licitaciones que sumaron 8 millones 715 mil dólares según los cálculos que realizaron Nicaragua investiga y artículo 66 esta empresa que además opera con la marca comercial El Gladiador fue creada supuestamente por empleados de El Goliad y la empresa nacional de transmisión eléctrica Enatrel en las licitaciones de ser prosa que tienen en poder los dos medios aparece como beneficiario final Rafael Antonio Gutiérrez Avendaño pero la persona que firma los contratos es Humberto Cortés Bustos quien antes fue procurador civil de la Procuraduría General de la dictadura pero llama la atención una cosa importante acá aparece como empleado de ser prosa José Jorge Mojica Mejía que es uno de los testaferros más importantes que tienen los Ortega Murillo y que ha sido sancionado por los Estados Unidos íntimo de los Ortega Murillo está en la planilla de ser prosa y cotiza como empleador con un saldo con un sueldo perdón de dos mil trescientos noventa y dos dólares mensuales esto de acuerdo a una planilla que tienen los medios de comunicación en sus manos en los que aparecen los salarios según el seguro el instituto de seguridad social esto es el caso de ser prosa de nuevo vinculada a los Ortega Murillo y le han dado ocho millones setecientos quince mil dólares en contratos vamos con Servipro Servipro es una empresa que ya la ustedes han de conocer la conocen de nombre por lo menos pero saben quién está ahí como directivo este pinche que está aquí párenmela ahí doña deténgame por ahí saben quién es el que está en pantalla Francisco Javier Bautista Lara un animal rastrero que no puede arrastrarse más porque el suelo lo detiene este que fue embajador de la dictadura ante el Vaticano y que lo corrieron de manera diría yo vergonzosa forma parte de la directiva de Servipro si señor Francisco Javier Bautista Lara es fundador de la Guardia Sandinista llegó a ocupar el cargo de su director general y comisionado general entre el 2001 y el 2005 vinculado de alguna manera o mencionado de alguna manera déjeme dejo esto en pantalla por favor gracias mencionado de alguna manera como sospechoso por el asesinato del comisionado Cristian Munguía en algún momento se le mencionó que algo tenía que ver pues entonces este Servipro vean quiénes forman parte de Servipro Juan José Úbeda Herrera comandante guerrillero sandinista vicepresidente de INICER estatal de seguros nicaragüenses Bautista Lara que fue fundador de la Guardia Sandinista René Vivas Lugo ex jefe de la policía sandinista en los años 80 y principios de los 90 Mirna del Socorro Fabri Medrano fue subcomisionada de la policía Ramón Gradis fue comisionado general general de la policía sandinista Amin Gurdian comisionado y subdirector general y fue jefe de asuntos juveniles de la Guardia Sandinista entonces escuchen bien que lindo esto así que está alegrísimo esto si señor Servipro recibió entre el 2018 hasta la fecha 3 millones 179 mil 178 dólares ahí lo pueden ver toda esta información está en Nicaragua investiga y artículo 66 porque lo menciono porque es importante que los medios de comunicación hagamos publicidad de investigaciones tan importantes como esta de datos tan importantes como esto así como menciono a Expediente Público con sus trabajos extraordinarios de periodismo de profundidad de investigación esta que me parece que es una dupla poderosa Nicaragua investiga y artículo 66 han hecho este trabajo de nuevo cuánto recibieron los de Servipro Francisco Bautista que dice en ese artículo aparece en el artículo diciendo y que de malo tiene esto yo soy directivo nada más o sea que como directivo no recibe plata de los contratos y dice que es mal intencionado miren violó la ley este hombre ¿saben cómo? siendo embajador Servipro no podía aunque es directivo no es el dueño pero es directivo no podía prestarle servicios al Estado porque hay conflicto de interés pero eso se lo pasan por donde el soldo da les vale un comino y entonces violaron la ley y son contratos beneficiosos jugosos 3 millones 179 mil dólares no jugando por favor sigamos otra empresa de las que aparece beneficiada por contratos de seguridad y vigilancia de guardias retirados del ejército sandinista y de la policía es Ultranic y aquí está ese piche que tienen en pantalla es el ex jefe del ejército sandinista Javier Alonso Carrión McDonough Javier Carrión la empresa Ultranic está conformada por 8 ex militares nicaragüenses entre ellos Javier Carrión McDonough Adolfo Antonio Chamorro Tefel que fue general de brigada y también otros aquí están los directivos vean ustedes Carrión que fue jefe del ejército sandinista Chamorro Tefel que fue jefe de brigada del ejército sandinista Luis González Nogales presidente ejecutivo del instituto centroamericano de seguridad privada Gretel Elena Collins Ruiz profesora de la UAM que es del ejército Rodrigo Cardenal Martínez fue socio en 2018 de Amcham y este último pajarito que está aquí Félix Palacios Brack fue coronel del ejército fue auditor del ejército sandinista presidente de la junta directiva de la UAM y representante del brazo financiero del ejército sandinista el instituto de previsión social militar del ejército sandinista vea bien el IPSM vuélvame aquí pantalla por favor gracias a José Escorcia que nos manda un super sticker ahí haciéndonos pantalla por favor gracias a José Escorcia Félix Palacio Brack lo conozco porque lo entrevisté personalmente cuando estaba en el nuevo diario yo cuando el ejército se robó y esto lo digo con todas las letras cuando el ejército se robó nueve diez manzanas a nueve hermanos todos ancianos en la carretera masaya y ahí en ese lugar en esas tierras construyeron con las empresas del ejército sandinista el reparto monte verde que nada tiene que ver con la organización esta o este esta agrupación famosa que se ha puesto de moda últimamente ese reparto en carretera masaya se construyó en diez manzanas diez manzanas de tierra escuchen bien con triquiñuelas subterfugios chanchullos de Félix Palacio Brack de Adolfo Chamorro Tefel que está mencionado aquí le robaron despojaron a nueve hermanos todos ellos ancianos en ese momento llegaron las maquinarias y le dijeron aquí esto es del ejército pelearon para arriba pelearon para abajo y se lo robaron se lo robaron yo tenía investigación en el nuevo diario eso fue en el año dos mil ocho esa investigación en el nuevo diario la titulamos operación esquipulas porque era una finca que estaba ubicada en la zona de esquipulas ahí en en la carretera masaya pero el reparto lo construyeron la maquinaria del ejército y le pusieron el nombre de monte verde ahí estaba Félix Palacio Brack y ahí estaba Adolfo Chamorro Tefel y señor delincuentes uniformados ladrones eh que se valieron de las armas y del peso del ejército para robarle a nueve hermanos todos ellos de los más humildes ahí les robaron en carretera masaya esta investigación la tengo yo ya en el periódico no aparece porque lo desaparecieron de la línea o en línea pero comprobadísimo delincuentes uniformados operación esquipula así y que me ganamos un premio incluso una mención en el periodismo de investigación a nivel latinoamericano otras empresas aquí aparece un tal Roberto un comisionado Vendaña jajaja si hombre se acuerdan de él Carlos Vendaña Sequeira este es eh el que da la cara por corporación de seguridad internacional dirigida por el comisionado mayor ex comisionado mayor y ex jefe de la policía de Managua Carlos Vendaña Sequeira ¿saben quién es Carlos Vendaña? uno que andaba metido de borracho y de delincuente y de drogadicto en el bar Polanco ¿se acuerdan del bar Polanco? cuando mataron a Polanco ahí estaba metido Carlos Vendaña en todo ese rollo en toda esa podredumbre de Polanco y todo pues este también agarra sus agarra sus estos son los contratos esos son los contratos menores los mayores son los de Ultranic los de Servipro y los de Serprosa quieren ver la investigación completa por favor vayan a Nicaragua Investiga y artículo 66 y dénse gusto así así es que sangran así es que chupan la garrapata el presupuesto de los nicaragüenses para beneficiarse entre ellos díganme que le escucho mientras le doy un sorbo este delicioso café es que mire me enseñan que con razón el ejército y la policía están como caballos cocheros que no van para ninguna parte más que lo que le dice la dictadura y esto hay que hacer en honor a la verdad el ejército sandinista se ha aprovechado todo el tiempo de quien está en el estado nunca han querido ponerlos en su lugar porque tienen armas lógicamente pero ellos no pagan impuestos tienen grandes tiendas supermercados ferreterías hospitales empresas de construcción urbanizadoras no pagan impuestos entonces y además eso es una de las cosas cuando yo hice una investigación que se publicó en el año 2011 ya no estaba en el ya 2012 ya me habían corrido el periódico a mí la gente del BAMP me corrieron porque hacía mi trabajo simplemente ellos quisieron convertir el periódico en un panfleto para hacer negocios y yo quería seguir haciendo periodismo no calzados me corrieron bueno pero publiqué un artículo en el que hablaba de por donde andaba el capital del ejército sandinista en aquel momento en la bolsa de valores de Estados Unidos y andaba arriba de los 80 millones de dólares en aquel momento todo esto forma parte de triquiñuelas y de crímenes financieros que han cometido a la sombra de las armas o cobijados por las armas y por los uniformes si señor así ha sido la cosa bien antes de seguir quiero invitarlos que llamen a Mario Bruno quien es Mario Bruno el que le va a ayudar a usted amigo y amiga que ha llegado a Estados Unidos recientemente y que necesita un auto sos migrante y necesitas un carro rápido comprarlo ya si Mario lo ayuda con el financiamiento sin crédito si usted no tiene crédito se lo consigue no le va a pedir número de seguro social no le va a pedir si ha pagado impuestos o no lo que le interesa es su pasaporte y que usted tenga la posibilidad de enfrentar una deuda a partir de llegar aquí con su permiso de trabajo por ejemplo gente que viene con el parol humanitario verdad vaya llame a Mario con su pasaporte para mientras está llegando su permiso de trabajo le llega su documentación pero usted puede tener su vehículo y aquí en Estados Unidos usted necesita moverse porque las distancias son enormes son grandes quiere un vehículo ceromía quiere un vehículo usado vehículo que esté certificado entonces Mario Bruno le ayuda a obtenerlo sin mayor contratiempo sin permiso de trabajo sin seguro sin número de seguro social todo esto lo hace rápidamente con el pasaporte le consigue el financiamiento usted llame a Mario Bruno al teléfono que va a aparecer en pantalla que ya se lo voy a a a leer 786-352-9209 márquele ya usted va a ver que rápido que puede conseguir un carro con Mario Bruno que le garantiza conexiones con los dealers más prestigiosos de mayor reconocimiento acá en los Estados Unidos de nuevo puede ser carro usado puede ser carro nuevo usted llámelo y se va a dar cuenta de cuál es el servicio que le puede brindar Rodrigo Chávez presidente de Costa Rica hoy tronó en contra de los expresidentes de su país cinco expresidentes de su país que firmaron una carta de expresidentes de América Latina y de España en la cual señalan que Chávez está afectando libertades en su país y particularmente la libertad de prensa y de expresión vean como truena Chávez que lógicamente es reacio a la crítica y que no puede con el mismo vean el día que a mí esas cinco personas me apoyen yo me voy a sentar a rezar y decir Diosito decime que estoy haciendo mal y me parece una falta de patriotismo enorme que en el mismo documento cinco expresidentes de la república que los acabamos de mencionar que tienen una reputación ya establecida ante los ojos del país comparen a Costa Rica con Cuba Nicaragua y Venezuela en términos de la libertad de prensa eso es escupir la bandera y además es escupir el pabellón nacional es difícil contenerse ante la molestia que generan las críticas tanto de la prensa como de los expresidentes costarricenses Rodrigo Chávez se nota que es reacio a ella y y se le sale por los poros la intolerancia en ese sentido antes de seguir con Chávez dice el profeta Jeremías Contreras que nos manda un superchat de la misma manera como se desgrana una mazorca de maíz de esa manera se desgranará el gobierno sanitarista Dios lo habló y cumplirá lo ha dicho amén dice el profeta gracias al profeta por su superchat bendiciones dice que los expresidentes de Costa Rica entre ellos Luis Guillermo Solís Pepe Figueres el expresidente Miguel Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez entre varios lo señalan de afectar la prensa porque la califica de prensa canalla solo por eso dice imagínense ustedes imagínense ustedes de qué nivel y de qué visión tenemos de parte del presidente de Costa Rica que dice y ahí solamente porque le llamo prensa canalla a la nación y a CR hoy dice se ponen a criticarme increíble y además se los digo así viéndolos a la cara a esos cinco expresidentes lo que dicen es que yo le digo prensa canalla a la nación a CR hoy yo 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 soy el único que le digo prensa canalla a esos dos medios y por qué lo hacen me pregunto yo bueno de hecho yo les agradezco a Oscar Aria Sánchez a los dos ángeles a Miguel y a Rafael a Luis Guillermo Solís y a José María Figueres porque si ellos se hubieran gobernado como debía haber sido este país yo nunca hubiera llegado a la presidencia y quizás en esto último yo coincido con él porque lamentablemente Chávez no es la mejor cara ni es el mejor para hablar sobre que las cosas las está haciendo bien creo que Costa Rica es todavía una nación que se precia de ser una democracia fuerte y Rodrigo Chávez con este tipo de actitudes no le ayuda a la democracia ni le ayuda a la libertad de expresión a la libertad de prensa y el respeto a los periodistas y a nuestro trabajo lamentablemente es una persona que entre en una etapa de 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 bullición demasiado rápido no que se puede contener y suelta con toda facilidad su malestar y no solamente con lo que dice sino con sus gestos y coincido con él si no fuera por los otros expresidentes a lo mejor él no hubiera llegado a ser el presidente de Costa Rica porque no me parece que está haciendo su mejor trabajo aún cuando dicen que hay gente que lo apoya a lo cual tienen derecho pero también los periodistas tienen derecho a preguntar y la prensa a criticar cuando las cosas no están haciéndose bien en este caso hay que tener tolerancia hay que tener respeto se indigna porque le empaquetan porque le envuelven porque le ponen le adjuntan a Costa Rica o le ponen a la par los expresidentes a Costa Rica con Cuba con Venezuela y con Nicaragua esa actitud debería tomarla al momento en el que Ortega le dice lo chantajea lo extorsiona y lo amenaza y debería decirle ¿sabe qué? a mí no me va a estar chantajeando así como habla de los expresidentes así debería parárselo Ortega pero no lo va a hacer ellos fueron los que causaron el terremoto político por acciones como la firma esa que es escupir el pabellón nacional ante la comunidad internacional degradando el honor de esta patria juntándola enyuntándola enyuntándola empacándola con Nicaragua Cuba y Venezuela vergüenza les debería dar a mí me da vergüenza ajena por ellos vergüenza debería darle callarse entre la extorsión el chantaje y el sistema de presión que hace Ortega para evitar que sea más contundente al momento de hablar de las barbaries que esta dictadura bicéfala ahí en Managua lleva adelante en contra de los nicaragüenses así de de molesto verdad y altisonante debería de presentarse para hablar de lo que significa que Corea del Norte vaya a tener una embajada en Managua y que Managua tenga una embajada en Corea del Norte por lo que significa para la región por ejemplo así de envalentonado y de bujoncito como decimos los nicaragüenses debería demostrarse para hablar de Putin y Rusia y la relación de la dictadura con el matarife del Kremlin me parece a mí para ser tanto consecuente con esa actitud tan valiente y tan y tan tan reveladora del macho men que quiere ser Rodrigo Chávez pues creo que hay temas en los que podría ser más consecuente que solamente criticar a los periodistas o referirse a los expresidentes que le dicen en una carta que atacar a la prensa que descalificar a la prensa a prensa libre no es lo más correcto hoy en un mismo acto Rodrigo Chávez sabe como le dijo a los universitarios esbirros de los rectores universitarios ese es Rodrigo Chávez ay 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 Costa Rica vamos a hacer una pausa comercial doña Díquel antes la familia multiservice la familia multiservice espera que usted resuelva todos sus problemas en un solo lugar taxes corporativos temas relacionados con la propiedad privada temas relacionados propiedad venta venta compra renta de propiedad lo encuentra usted en la familia multiservice servicios de migración particularmente la asesoría para que el parol humanitario usted llene el formulario y lo mande con todos los puntos con todas las comas y correctamente entonces es en la familia multiservice márquenle los teléfonos que aparecen en pantalla o vaya a la familia multiservices de North Miami en la 1905 del West y la 35 calle si señor la familia multiservice de North Miami está esperando por usted hágase patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra la ruta para ser patrocinador directo de este programa desde 3 dólares mensuales usted puede contribuir para que juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han pretendido imponer en nuestra querida y sufrida nación saludamos a Martín de Porre Amador que señale en un super chat por eso no quieren dejar el hueso sapo estudian para que vean cómo lo usan excelente programa Luis saludos gracias a Martín saludos hasta allá hasta California sigale dando me gusta café con voz el saborcito de estar informado vamos a la pausa y volvemos con Amaru Ruiz y con Manuel Prado para hablar de las consecuencias el impacto de la decisión de congelar el fondo verde para Nicaragua 116 millones de dólares que no va a recibir la dictadura que significa eso para el régimen pero también que significa eso para el medio ambiente y para las poblaciones pausa y ya volvemos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos que no puede faltar e en t la Gracias.